Oh hijo de rey, levántate porque Jehová se ha levantado como un poderoso gigante Para derribar toda moralla del enemigo, Dios te dando la victoria en este día Oh a su nombre, gloria de Dios ¡Alábale pueblo de Dios! Dígale conmigo, el ejército de Dios marechándola Otra principal de impotestad El ejército de Dios marechándola Otra principal de impotestad El ejército de Dios marechándola Otra principal de impotestad Por lo demás, hermanos míos Porque deseos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestión pues de toda la armadura de Dios Para que podáis resistir al diablo ¡Ay, alábale al Señor! Porque Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti Por un camino vendrán contra ti Y por siete caminos huirán delante de ti ¡Ay, alábale con vosotros! Porque son en su presencia y plenitud de vos ¡Aleluya! ¡Alábale! ¡Dígale conmigo! El ejército de Dios marechándola En el nombre de Jesús El ejército de Dios marechándola En el nombre de Jesús Contra potestad de las nieblas Contra principado y portestad En el nombre de Jesús Contra principado y portestad En el nombre de Jesús ¿Cómo lo dices? Con mi alabanzas pelearé Todo principado caerá 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 ¿Cómo lo dices? Todo principado caerá En el nombre de Jesús Todo principado caerá En el nombre de Jesús ¡Aleluya! Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principado, contra potestad Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de las regiones celestes ¡Ay, mi hermana! No temas porque Dios está delante de ti Y te dice, hija mía No temas porque yo estoy contigo ¡Aleluya! ¡Dígale, dígale, alábale! ¡A su nombre! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Un grito de júbido! ¡Ay, alabale de todo el corazón! ¡Rebocícate hoy, jadecillo, en la presencia del Señor! Lo que soy llamado a trabajar Somos los ejércitos de Dios Lo que soy llamado a trabajar Somos los ejércitos de Dios Con las alabanzas pelearé en el nombre de Jesús ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Contra principado y potestad en el nombre de Jesús! ¡Cómo dice Dios! Con las alabanzas pelearé en el nombre de Jesús ¡Aleluya, Dios! Todo principado os caerá En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí se cae, ahí se rompe toda cadera, toda atadura Ahí eres libre para que tú le alabes, Iglesia de Rosario Alábale de todo corazón al Señor, aleluya